Hoy me gustaría hablaros de El Menú, una película que a través de su trama y personajes nos invita a explorar profundos conceptos psicológicos y sociológicos. En este vídeo nos enfocaremos en dos temas centrales, la representación de los siete pecados capitales y la obsesión por la perfección. Con todo esto, empecemos. El Menú es un ejemplo perfecto para analizar estos temas porque utiliza la alta cocina un ámbito que mezcla arte, exclusividad y presión como una metáfora para la condición humana y las dinámicas de poder y control. La película nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios excesos y las consecuencias de nuestras búsquedas obsesivas y lo hace de una manera que es tanto fascinante como inquietante. La trama del menú gira en torno a un exclusivo evento culinario en el restaurante Hawthorne, situado en una remota isla, dirigido por el aclamado chef Julian Slowwick. Los comensales, que han pagado sumas exorbitantes para poder participar, son una representación viva de los siete pecados capitales. Cada uno de ellos encarna uno de estos vicios, proporcionando una crítica infisiva de los excesos humanos. Richard y Anne Livran son una pareja adinerada que simbolizan la glotonería. Están obsesionados con probar cada nuevo menú de Slowwick, pero su interés es superficial y materialista. Richard insiste en tomar fotos de cada plato para presumir en las redes sociales, mientras que Anne se queja constantemente, mostrando su incapacidad para disfrutar de la experiencia. Este comportamiento refleja cómo la búsqueda insaciable de placer puede llevar a una desconexión de lo que realmente importa. Los empresarios Soren, Bryce y Dave representan la avaricia. Su enfoque en la riqueza y el estatus los hace incapaces de apreciar la experiencia culinaria en su totalidad. Insisten en ser tratados de manera especial y exigen platos adicionales, reflejando su deseo insaciable de más. Esta representación de la avaricia no solo se manifiesta en términos de dinero, sino también en la forma en que acumulan experiencias de lujo como una forma de distinguirse y sentirse superiores a los demás. Lilian Bloom, una crítica gastronómica, encarna la soberbia. Su conocimiento y posición la hacen arrogante y despectiva. Lilian menosprecia las creaciones de Slowwick, criticando minucias mientras ignora el esfuerzo y la creatividad detrás de cada plato. La soberbia en la película se usa para mostrar cómo el conocimiento y la experiencia pueden corromper si no se manejan con humildad, aislando al individuo de la verdadera apreciación del arte culinario. Estos personajes no solo ilustran cómo los pecados capitales destruyen a los individuos, sino también cómo erosionan las conexiones humanas genuinas. La película nos insta a mirar más allá de la búsqueda de placeres efímeros y valorar lo intangible y auténtico. Al identificar estos vicios en los personajes, el menú nos hace cuestionar nuestras propias motivaciones y el verdadero costo de nuestros deseos. La crítica no solo se dirige a los individuos, sino a una sociedad que fomenta estos comportamientos a través del consumismo desenfrenado, las desigualdades económicas y la elitización del conocimiento y el gusto. El chef Julian Slowwick es la personificación de la obsesión por la perfección. Su dedicación extrema a la alta cocina lo ha llevado a un aislamiento social y emocional, convirtiéndolo en un dictador dentro de su propio reino culinario en la isla. Slowwick es un artista torturado, atrapado en su propia creación, que ha perdido la capacidad de disfrutar de su arte. Su búsqueda de la perfección no solo lo consume a él, sino que también afecta a todos aquellos que le rodean. Slowwick impone reglas estrictas en su restaurante, dictando cada detalle de la experiencia culinaria. Este control absoluto asfixia la creatividad y la espontaneidad, mostrando el lado oscuro de la excelencia. Humilla públicamente a Tyler Ledford, un comensal que idolatra al chef, exponiendo su ignorancia y falta de habilidad culinaria. Este acto de humillación pública no solo destruye a Tyler, sino que también sirve como una advertencia a los demás comensales. Muestra cómo la obsesión por la perfección puede convertirse en una herramienta de poder y control, donde el más mínimo error es castigado severamente. La obsesión de Slowwick lo lleva a la autodestrucción, ilustrando cómo la búsqueda de estándares inalcanzables puede deshumanizar a una persona. En su desesperación por crear la experiencia culinaria perfecta, Slowwick revela que su menú final culminará con la muerte de todos, incluido él mismo y su equipo, simbolizando el colapso inevitable que resulta de la obsesión extrema. Esta autodestrucción es un comentario sobre cómo la búsqueda de la perfección puede ser un camino solitario y autodestructivo. Slowwick, en su afán de crear la experiencia culinaria perfecta, se ha aislado de la realidad y de las conexiones humanas, llevándolo a un trágico final. La crítica a la obsesión por la perfección en el menú nos muestra cómo este impulso puede ser destructivo. La búsqueda de lo perfecto puede llevarnos a sacrificar nuestra propia humanidad y nuestras conexiones con los demás. La película sugiere que la autenticidad y la capacidad de apreciar la imperfección son esenciales para una vida plena y significativa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias obsesiones y a considerar el impacto de éstas en nuestra vida personal y profesional. La búsqueda de la perfección puede ser motivadora, pero también puede ser tremendamente paralizante y destructiva si no se equilibra con la aceptación de la imperfección. La culminación de El menú se desencadena en una noche fatídica en la que cada uno de los pecados y obsesiones de los personajes los lleva a su inevitable final. Slowwick, fiel a su visión, ha planeado meticulosamente este último acto de su obra maestra, donde cada plato es una tapa hacia el desenlace trágico. Los comensales, inicialmente ajenos a su destino, comienzan a darse cuenta de la gravedad de la situación. A medida que la noche avanza, las tensiones aumentan y las verdaderas personalidades de los personajes se rebelan. Richard y En, en su glotonería, intentan sobornar a Slowwick para escapar, solo para descubrir que su riqueza no puede salvarlos. Los empresarios, simbolizando la avaricia, intentan utilizar su influencia para negociar su libertad, pero se enfrentan a la cruda realidad de su impotencia en esa situación. Lillian, en su soberbia, intenta racionalizar y criticar su camino hacia la salida, pero su intelecto es inútil frente a la gran determinación que tiene Slowwick. El clímax de la película llega cuando Slowwick revela el plato final, un postre que representa el apogeo de su obsesión por la perfección, diseñado no solo para ser consumido, sino para consumir a los comensales. Es en este momento que todos los temas de la película convergen y se entiende que la búsqueda de la perfección de Slowwick culmina en un acto de autodestrucción que arrastra a todos consigo, demostrando que la obsesión extrema puede tener consecuencias catastróficas no solo para uno mismo, sino también para los que están alrededor. En sus últimos momentos, los personajes experimentan una mezcla de arrepentimiento, desesperación y aceptación. La muerte de los comensales es una metáfora de cómo los excesos y vicios, si no se controlan, pueden llevar a la destrucción total. Slowwick, en un último acto de control, elige su propio final, cerrando así el ciclo de su creación. La moraleja del menú es una reflexión profunda sobre los peligros de los excesos humanos y la obsesión por la perfección. La película nos enseña que la verdadera riqueza no reside en la exclusividad o la perfección, sino en la autenticidad y en las relaciones humanas genuinas. En un mundo que a menudo valora la superficialidad y el éxito a cualquier costo, el menú nos recuerda que la esencia de la vida se encuentra en la autenticidad y en el apoyo mutuo. Al observar cómo los personajes sucumben a sus propios vicios y obsesiones, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. La búsqueda de la perfección puede ser motivadora, pero también puede ser tremendamente destructiva si no se equilibra con la aceptación de la imperfección. Debemos valorar lo intangible y auténtico y no dejarnos consumir por el deseo insaciable de más. Es por eso que cuando Slowik cocina esa última hamburguesa, se da cuenta de lo mucho que se ha desviado de su camino principal. El menú nos deja con una poderosa lección. En nuestra búsqueda de logros y perfección, no debemos perder de vista lo que realmente nos hace humanos. Nuestra capacidad de amar, de conectar y de apreciar la belleza en la imperfección es lo que da sentido a nuestras vidas. Esta reflexión final nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a buscar un equilibrio que nos permita vivir de manera plena y significativa. Es por eso que una hamburguesa y unas papas pueden ser el plato más excelente si uno está predispuesto y con ganas de catarlo.